Hola, bienvenidos a otro vídeo del canal piezas de ajedrez. Hoy vamos a ver un juego hecho en homenaje al set diseñado para el campeonato mundial de ajedrez de 2013 entre Anand y Carlsen y luego usado en los siguientes torneos. FIDE mismo encargó un nuevo diseño a la empresa Pentagram que basados en proporciones de arquitectura griega lograron unas piezas balanceadas entre usabilidad y aspecto. Vamos a ver unas fotos del juego usado tanto en el campeonato mundial como en los torneos de candidatos. El juego que tenemos acá fue hecho por la empresa Royal Chess Mall y en la descripción voy a dejar unos links para conseguirlo si gustan. Vamos a ver las piezas. Vamos a empezar con el Rey y empezar a describir partes importantes del diseño de estas piezas. Ya en el Rey se puede ver el primer detalle de innovación que es la corona del mismo, que tiene más la forma de una corona, como decirlo, una corona cerrada, que es la que uno podría imaginarse que usaban los Reyes en la Edad Media o alrededor de esa época, de esos tiempos. Y la cruz que ya deja de ser una cruz o una cruz con distintas formas para hacer algo como un símbolo que nos permite distinguir esta pieza con el Rey. Entonces un detalle nuevo es esta corona, algo redondeada para adentro y con estos cortes que le dan este aspecto de la corona clásica real. En el tallo de la pieza podemos ver que debajo del collar hay como una envoltura antes del cuerpo a la pieza. El collar es un collar simple, con un anillo por arriba del mismo, y la base no es tan ancha, pero sí una proporción con el resto de la pieza. Se ve un simple anillo marcado entre la base y el cuerpo de la pieza. Y este estilo de base con collares y este detalle en el cuerpo en el cuerpo de la pieza es algo que vamos a ver en el resto del juego. Yendo con la dama vemos que la base es muy similar a la del Rey tiene el mismo detalle debajo del collar este ya usa una coroneta o la corona de la reina es similar a otros juegos de piezas aunque no está terminando en punta bien tiene un diseño donde cada cada porción no termina en punta es algo más suave y la clásica pelotita arriba manteniendo las proporciones las proporciones armónicas la siguiente pieza será el Fill podemos ver lo mismo una base que no exagera en cuanto al diámetro la misma debajo del collar de la pieza vemos cómo se cubre el tallo de la madera y la mitra o la cabeza del alfil es algo distintiva en este juego se puede ver que el corte es fino profundo en la cabeza de la pieza y tiene una pequeña mueca hacia el costado bien la verdad no vi otros juegos así así que este es un detalle que podría distinguir este set de piezas de otros juegos stand-on y lo que comúnmente es una pelota o un óvalo en el tope de la pieza del alfil ahora tiene una forma algo distinta se puede ver en ambas le da un toque particular al juego al alfil vamos a ver las torres tal como venimos viendo una base similar a la de las demás piezas unos muros curvos y vemos cómo la terraza sobresale del cuerpo de la torre es un detalle interesante en estas piezas muchos juegos evitan una gran diferencia entre el ancho de la terraza y el cuerpo de la torre la torre sigue con la tradición de tener seis almenas muros medianos ni tan finos ni tan gruesos y las cañoneras que serían estos cortes que se pueden ver finitos suficientes como para distinguir la pieza bien podríamos decir que en proporción con las demás la torre del del juego FIDE es algo más alta por ejemplo si viéramos un juego Staunton la torre en general es una pieza mucho más baja dentro del juego en sí vamos a dejar el caballo para el final el peón obviamente tiene una base más angosta que las demás y podemos ver un diseño simple pero esta característica de tener el collar rodeado de dos anillos uno arriba y otro abajo que le dan un aspecto particular a este peón podemos ver que en otros peones clásicos este anillo ese de arriba quizás no esté y tampoco esté esta cobertura del cuerpo del peón abajo lo cual la renovación del diseño también llegó al clásico peón por último en este juego hecho en homenaje al juego oficial de FIDE vemos la pieza que digamos puede haber salido algo diferente del original particularmente porque en el juego original el cuerpo del caballo es mucho más flaco en esta zona y acá es como que la curva al tener este ángulo le da más cuerpo al caballo que el del diseño hecho por Pentagram bien el resto de la pieza sigue sigue el diseño original la base se puede ver con cuerda con las de las demás piezas tenemos una crin tallada diferenciada del lomo con lo cual o del cuello del caballo se puede ver que tenemos el cuello y la crin sobresaliendo visto de frente del caballo se pueden ver las fosas nasales y este caballo en particular creo que al principio fue criticado por por algunos es que no tiene ojos pero se logra un efecto se puede ver que la sombra es como que genera una mirada en el caballo o sea no tiene los ojos tallados pero se puede ver algo este cambio de color es solo la sombra si era así se ve que simplemente el caballo está tallado en ángulo y se ve ese detalle bueno también tiene el detalle de las orejas y este corte que en el juego FIDE original no se ve el resto de la pieza es muy parecida yo creo se ha logrado una una réplica bastante similar como detalle este juego tiene las bases cubiertas de paño color negro si ustedes vieron el juego original de FIDE van a poder ver que las piezas negras tienen paño negro mientras que las piezas blancas tienen un paño blanco el fabricante Royal Chess Mall en este caso lo que expresó fue que debido a que la felpa blanca era sujeta a mancharse rápidamente decidieron cubrir las piezas de paño negro así que ese es un detalle para tener en cuenta y otra diferencia con el juego original también una otra diferencia es que este juego a diferencia del original de FIDE viene con dos reinas extra para fácil promoción o corona del peón y en el final del video voy a dejar también un link para la oferta que tiene Chess Bazar de este juego una de las diferencias que tiene la versión de Chess Bazar es que la felpa es verde que sería el color común para prácticamente la mayoría de los juegos de ángeles vamos a ver un poco la estabilidad del rey igual luego en la sección de prueba de inclinación se va a poder ver más Chess Bazar Gracias por ver este video. Gracias por ver este video de la réplica de Royal Chess Mall del juego FIDE para el campeonato mundial. ¿Qué les pareció el diseño novedoso de estas piezas? En la descripción van a encontrar links para conseguirlo por Royal Chess Mall, Chess Bazaar y también la página oficial de FIDE. El problema de hoy fue compuesto por el joven George Derrickson a los 16 años en 1861, donde blancas dan mate en dos jugadas. Gracias por ver el video.